Yo tengo la emoción del Día del Niño. ¡Ah! La emoción del Día del Niño. Seis. Y decime, ¿a quién saludaste recién? A... ¿A los jugadores? Sí. ¿Sí? ¿Alguno te dijo algo en especial? No. ¿No? ¿Te gusta jugar al fútbol? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Correr? ¿Meter goles? Ay, yo quiero meter gol. ¿Qué hago? Pero me dicen ceballos. Ceballos, muy bien. ¿Cuántos años tenés? Nueve. ¿Y a vos? Bueno, contame, ¿a quién saludaste? A mi familia. Ah, a tu familia. Y también estuviste con los jugadores. Sí. Sí. Todo re lindo y me encantó participar con ellos. Muy bien. Por acá, hola, ¿cómo te llamás? Bien. ¿Cuántos años tenés? Nueve. ¿Por qué te gusta jugar al fútbol? No, es que por primera vez vine, mi hermano jugaba al fútbol. Ajá. Y por eso, miren, yo dije que iba a probar y por eso me quedé, porque me gustó. ¿Sos arquero? Sí. ¡Guau! ¿Cómo quién te gustaría ser? ¿Algún jugador en especial? Altamirano. No, bueno, la verdad que es un encuentro muy lindo. Nosotros como jugador también pasamos esta etapa y, bueno, vinimos a saludarlos, a compartir un rato con ellos y que disfruten, que disfruten en esta edad es para disfrutar. La verdad que está bueno. Uno estuvo en el lugar de ellos y por ahí miraba a los jugadores de primera como inalcanzable y está bueno compartir un momento, que vean que nosotros también pasamos por lo mismo que ellos y compartir un momento está bueno. Con el club hacemos esto, nos acercamos y hoy es particular porque son con los chicos del club y la verdad que verlo, como decía justo, estaba hablando con el profe recién que estaban un poquito contentos, conmocionados con que vengamos todos, así que ahora le vamos a hacer unos regalitos ahí por el día del niño y, bueno, nada, estar con ellos un rato que está bueno. Nada, nada, regalar un momento a ellos. Uno cuando es chico también mira a los que están arriba y, bueno, se pone contento, un mimo así, así que, bueno, disfrutando la tarde con ellos. Nada, la verdad que es muy lindo venir también para que ellos disfruten. Y, bueno, un lindo momento y, bueno, espero que se repita también. ¿Qué se siente cuando los chicos te dicen que querés ser como ellos? Nada, es muy lindo. También nosotros estuvimos donde están ellos hoy y quisimos llegar a, bueno, a lo que somos nosotros hoy y, bueno, la verdad que es un orgullo muy grande para nosotros también.